Ahora tú te vas Yo solo quiero un beso cerca de tu pelo Y sentir como respiras en mis sueños Yo te tengo Y ahora estás tú por ahí Ya cansada de sufrir Vení dámelo a mí Yo te enseñaré a vivir Me muero lento si te vas No puedo respirar Mi corazón llora si te vas No me faltan ganas de comerte a besos De saber que tú te mueres por mis huesos rotos Te extraño por momentos Y ahora estás tú por ahí Ya cansada de sufrir Vení dámelo a mí Yo te enseñaré a vivir Me muero lento si te vas No puedo respirar E-oh, e-oh, mi corazón llora si te vas Tú eres lo único que yo anhelo Mami, tú ya sabes que por ti yo me muero E-oh, e-oh, e-oh